Hola a todos y todas, hoy os traigo la última parte del book haul del mes de julio ya que estamos a últimos de mes y no voy a recibir más libros y os voy a enseñar los últimos libros que me han llegado por una parte de la caja literaria juvenil de café y letras me han llegado dos libros por una parte es este que es Cuarta hasta el fin del mundo de Adrián J. Walker aquí lo podéis ver de Plaza James y también en la misma cajita me llegó sentido y sensibilidad y monstruos marinos de Jane Austen y Ben H. Winters de Books for Pocket, verdad es que no he leído nada de ellas así que tengo ganas luego por otra parte también me llegó una primera parte el hogar de mis peregrines para niños peculiares de Lansom Lins de novel narrativa, la verdad es que esta no es la versión de la película es la versión donde trae fotos e ilustraciones de personajes aquí podéis ver por ejemplo uno y trae muchas fotos y esta era la edición que quería aquí podéis ver otra y os digo este es de Planeta de Libros si que genial más cosas, bueno tengo dos mangas por una parte este que tanto se ha hablado que es de datos terroríficos de Junjiito la primera parte que es de Editorial SC la verdad es que tenía muchas ganas de leerlo porque se ha hablado muchísimo de él y bueno a ver que tal me parece y si me gusta pues seguiré la saga y por otra parte también esta primera parte lo tengo con el plástico todavía lo voy a quitar para enseñaroslo que además venía con la caja a ver quitar y es el primer tomo de Bunga Bungo o Straight Talks de guión de Kaz Kasariri y dibujo de Sango Arukawa Norma Editorial y como os digo venía con la caja que es así voy a enseñar todos los dibujos este es así tenemos por aquí este también nada por debajo muy sencillito y luego bueno por otra parte uno que se está hablando muchísimo ahora de él que es Escrito en el Agua de Paula Hawkins que es la misma autora que La chica del tren yo no me leí La chica del tren pero bueno lo pinta muy bien este es de Editorial Círculo de Histores y también tengo ganas de leerlo bueno tengo ganas de leer todos y luego por último unos que se veían mucho en mi juventud miren que yo fuera muy mayor pero bueno es Ana la de Tejas Verdes de M. Montgomery creo que es la primera parte no sé si hay alguna más pero bueno no es la versión típica así que me encanta y bueno hasta aquí el book haul como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí